Yo lo llamaba porque el niño va a cumplir el año, ¿qué día? 23 de este mes va a cumplir el año él Y dice que él tiene el deseo de su par de zapatos Vamos a ver si alguien ahí puede... ¿Pero unos zapatitos, papá? Sí ¿Qué número alcanzará? 33 33 33 es el número de Guatemala Sí, es cierto ¿Qué número de zapatos haces? No sé 33 33, ¿verdad? Sí, ya son 33, es que estos son 33, pero están bien estirados ¿Qué número más bien? 34 Ah, bueno, bueno, entonces... ¿Qué pasó? ¿Ni el sueño no ha ido? Yo ya fui al sueño Ah, al sueño, yo así ¿Cómo te llamás, papá? Entonces vamos a... ¿A ti qué? A Jonathan, ¿qué más? Jonathan, ¿qué más? Jonathan, ¿qué más? Jonathan, ¿qué más? Jonathan ¿Cómo es Jonathan? ¿Qué más? ¿Mederno? 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 ¿Ah? ¿Mexicanos? ¿Mexicanos? ¿Ajú? 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 también que nos miren ahí, fuerte abrazo para ustedes ya que tenemos acá norteamericanos y batemalas y el tío de donde es? yo de acá soy de jabalí ya nació usted be tío? ay jabalí no es que usted nació en la jungla que paso? todo mono era bueno papito primeramente a dios te vamos a ver de ahí vamos a ¿tienes fe? yo si la fe lo primero, la fe mueve montaña eso y aquellos que estaban allá pues ya los entregaron a ver si ya los entregó Maikito había unos me acuerdo tenemos unos pares por ahí pero a ver si le queda a quien quita y si le queda ahí está la suerte si, es cierto pero bueno si alguien desea apoyar a Jonathan pues acá lo hacemos saber públicamente ya que él tiene ahí la humildad y el valor de pedir apoyo ya que va a estar cumpliendo años el que? el 27 dijo? el 23 de noviembre el 23 de noviembre y pues si alguien le puede apoyar con un par de zapatos pues se le va a agradecer mucho mucho y no solo nosotros sino que dios se lo va a recompensar ¿esto? claro que si claro que si ¿te acuerdo papito? primeramente dios vamos a publicar el video y si alguien tiene el deseo de su corazón en apoyar con un par de zapatos? si bueno y también queremos agradecer públicamente mucho el apoyo ahí siempre que nos ha estado brindando Mayrita también verdad ya que el otro día pues nos mandó 200 quetzales a cada uno es cierto y las entregas del efectivo pues ya se hicieron prácticamente el video a mi no me mandó no seas mentiroso porque dijo a vos te mando un beso no a vos dijo que te iba a mandar un juguete un juguete dijo que te iba a mandar un juguete dijo que te iba a mandar un juguete navideño ajá un juguete cuando le dices te mueve también ajá 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 entonces gracias a Mayra que siempre nos estaba apoyando eso claro que si gracias por los 200 quetzales que nos mandó al tío a mi ajá es cierto las entregas se hicieron ajá no todavía no nos agarra la cámara ajá yo le dije a ella pues que ya se habían hecho las entregas pero que el video no se había hecho ajá y aprovechando la ocasión te lo decimos te están pidiendo anticipadamente ajá pues si ni modo aquí así es con nosotros pero Mayreta así que Marvin también dice por ahí que si le vamos a mandar algo pues ahí está ya listo ajá me extraña te lo agradece o al tío ah si desde ya le agradece a Mayreta pero usted tiene que cambiar usted tiene que cambiar bastante no pues ya está cambiando usted tiene que ser humilde como el tío pegón como el tío ahí está esto que estaba diciendo el niño que yo estaba hablando de un caso que estaba diciendo pues ajá nos estaba pidiendo apoyo para un par de zapatos dice que la fecha 23 va a estar de mantener largos tu deseo es tener un par de zapatos nuevos ¿qué número es él? 33 según escuchamos allá hay en la casa hay un par de zapatos o un par de como que de caiteo yo me recuerdo que hay un par de zapatos no sé que número sean yo no me recuerdo pero en caso de que le vayan a quedar a él se los vamos a regalar claro que si yo creo que vamos a venir otro día por aquí verdad aunque no le quede vamos a hacer como lo hacíamos para comprarle un par de zapatos claro que si mi gente pues aquí estamos también tratando la manera de apoyar con lo poco que nosotros podemos verdad y yo ven la gente fue con bueno que dice mar mi hija se los va a comprar no no incluso mucho el cumpleaños y todo pues al niño pues también se le compro zapatos boxer calcetines no se le compro 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 hay mucho que agradecer verdad hay mucho que agradecer y también Michael le queremos agradecer de manera muy especial ahí a nuestra amiga Salorreña también que nos donó 200 pixales para la troca el día de hoy pues ya se hizo la troca ya se retiró verdad ya se depositó la cuenta de la troca si reuniendo por un carro exactamente así que pronto Marvin dice el tío que son los chavos chavos te va a decir yo te voy a pasar echando un polvo cuando son los polvos te vas a pasar echando y lo más jodido es que todos están echando polvo si vos sos el mal pensado pues si ahora estamos hablando del polvo de la carretera si que vos en el caso que asaltado estas ahí pues que vos piensas mal es diferente no es que Marvin ya te acostumbrado de darte las cosas malas nosotros no no cuándo nosotros somos sanos de la mente nosotros si pasamos echando un polvo es que mire cuando pasamos un carro todo el corazón son detrás prendo Satanás y si vos estás ahí te va a caer polvo pues todos le echaron polvo nada bueno usted mejor digámosle cuando usted es ahí te vamos a pasar echando un jalón verdad jajaja 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 como queres que te explique pero está el mismo pero está el mismo que dice viste para acá muñeco cuando esta alguien en la calle y uno pasa en carro que es lo que le pasa echando a uno tierra jajaja polvo tierra mira pues tierra es que le agarre el puño y le estira puño tierra pero cuando uno pasa en un carro que es lo que levanta a uno no el tío dice que pues si pasa a él a la parte que te pasa echando polvo muy bien gracias gracias pues ya no hay ¿quién no quiere? no 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 quiere hacer no 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 soy su mujer para que ella lave la ropa tranquila que viene la Karina viene la Karina la Karina le va a pedir algo mira el me esta molestando mira Karina mira yo no se ahí no tengo yo vela en el tierra me pasa que no hay nada la Karina vaya yo le voy a estrellar este postel mire mire pues cuando cuando yo sea su propiedad y el de mi propiedad ahí si yo lo se leo este rey este rey este rey ahí esta su rey lo que pasa es que esta aprendiendo lo que dijo la la Wendy la Wendy por lo visto que ella la están llevando bien eso es lo bueno jajaja ya me eche bien dijo la Karina con la Karina con la Karina no pues pronto 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 primeramente Dios vamos a andar ya vamos a andar ya una troquita así se ve así se ve ni loco ni si es tan bonito fuera la Karina si me hizo cambio ah pero es ella por que te digo la por que te hizo caso la Karina porque esta ciega por que te hizo caso la Karina esta ciega esta ciega esta vacía por el dinero asi dice Mami pues si porque yo de amor no me voy a mantener capuchita de amor ya vivi y vi bastante amor y no me subo cuanto pues entonces ahorita es de dinero porque de amor no me voy a mantener de amor no me voy a mantener ahorita hasta que si vuelven es por la papa pues si si me digo no pues esta bien sinceridad sinceridad eso tiene que ver si por sincero no le quieren pues toda manera asi tienen que hablar las mujeres mire ver nada de que ay no voy a jugar pues si para que voy a hablar ahi que hay una pregunta por que ha estado con Michael yo si por amor porque cuando yo me junté con el no tenía pero ni tampoco tenemos para mi jajaja no osea que no le cargamos los granos con la cara no yo si mire ahora ya tiene terreno y un cuarto antes no tenia ni cuarto ni terreno antes no tenia ni una toalla ni una toalla ni una chamarra ni una cama ni una cama jajaja ni una cama donde me iba a ir a dormir yo con el ni nada ni un costal ese que me iba a dormir la primera noche ni una olla donde yo iba a concentrar nada pero si hay un petal de dinero ahi de el ahi de el si algun dia llega a tener y me deja por otra que lo va a querer por dinero que coma que de así por dinero así como hace la Karina que queda a Marvin solo por dinero cabal y la Wendy porque quiere a Kelvin por dinero no como que no se que Kelvin carga llena la mochila de piston de bolsa tal vez carga llena la mochila que dice Marvin pero ahí no le dicen nada dígame usted ahorita ahorita en su cara papa en su cara en su cara papa con los dientes ay adiós a ella le gusta cuando mire usted se quita el puente el puente le hace la Karina jaja jaja este si para que se le huyendo fue ah jajaja Wendy te va no porque le dice que yo por dinero estoy con usted baja si le llego discrimina que dice que por dinero estoy con usted le dice que usted es una interesada ajajaja ajajajajajaja ay te dice que hace ay no la quería que no se ha voy a confiar o lo estas diciendo ajajajajaja para hacerle caso voy a hacer ah por eso ahí ven vaya tío excepcionada la vida tío hubiera dejado que el fuera a agarrar sabio tío usted me manda a verlo de el que voy a agarrar el por favor mi amor le digo ah no le hagas caso tío que vaya a agarrar la arma yo sentí que mi corazón me destrozaron usted está trabajando para mi no para Malvin no le pidió el favor no pero el tiene dos canillas buenas si hermanos tío usted tiene que ser feliz pero mire a Michael a la patronita y a mi porque no le estamos pagando para chulero estamos pagando por trabajar pero si alguien le pide el favor yo no lo puedo hacer a todos si tío pero no todos los días yo también le hago el favor tío no se preocupe si tío pero usted lo hagan tranquilo ya sabe que no importa no sabe que yo vine para servir no para que me sirvan pues si pero no tío ellos también vinieron para servir no para que me sirvan tío guau que chichota nena Miren la muchacha inocentemente va caminando, la muchacha le quedo bien, yo pensé que a ella le dije No le iba enseñando un poquito Miren que melones, miren que melones Ay el tío, miren ¿Quién están hablando? Yo pensé que la muchacha quedaba parando ahí Esto si ya no lo hacen, dije Se fue brasa Y aquí al final de cuentas ya se ha finalizado por completo Esta fue la fiesta Sin novedad, sin problemas Todo contento Lo único que quería hacer problemas aquí era la Wendy La Wendy ya aparece Marvin No, es de la Wendy, por cierto yo creo que ya se empezó Apoyándolo No, yo no, que madre no Bien, bien, bien Yo creo que ya se está chocando con Marvin Marvin, no, es que Marvin y hoy si me enojo que Luis estaba conmigo Que de las manos, no sé qué No, no sé si no me gusta a mí Pero es cierto o mentira eso Marvin Es mentira, Marvin no me conoce capaz que voy a triunfarlo y se lo voy a descosar en la cabeza No sé, pero no estamos ahí a los putos Pa, pa carambole, démosle, démosle Quiero uno Quiero uno Pero usted no pregunte si quiere La Karina le va a pegar La Wendy le va a dar la Karina Bravo yo La Karina ya dijo que no se mete por Marvin No, toda la Wendy Mira Karina Marvin dijo que con este leño le va a dar Venga, a usted Venga No le da caso a la Wendy No le da caso a la Wendy No le da caso a la Wendy La Wendy se está... Yo ya no tengo nada, ya me voy Feliz noche pues Wendy, que le pasa a la Wendy Venga para acá Wendy, por favor venga Vamos a practicar algo Venga, venga Por favor mire pues ¿Cuántas echó usted? Yo ni una Yo ando mire sanita Ok, ok Pues no digo Nada Yo ando mire Yo miro que anda mera Caliente No, yo ya no aguanto los zapatos usted No sé Se le calentó Se me calentó Viene Luis Realmente Acá la fiesta pues ha terminado en paz Y todo eso Acá no importa Marvin, no importa la Karina No importa la Wendy No importa nadie Ni yo Ni yo Nadie importa acá Lo que importaba acá Es de que pues el niño se la pasara Muy bien, ¿Dónde está el niño? El cumpleañero No mire, estoy chocando Víctor El cumpleañero En fin, no sé dónde está Quizás está disfrutando todavía allá Y pues entonces Nosotros vamos a dejar este video por acá Luis Gracias a todos por vernos Gracias a todos Espero que hayan disfrutado los videos Y pues sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Muchas gracias